Bienvenidos a este acto de presentación de un nuevo jugador de nuestro Jerez Deportivo Fútbol Club. Estamos hoy en estas magníficas instalaciones de Milar, que nuevamente ha renovado su patrocinio con nosotros. Milar es una primera marca en todo tipo de domésticos en nuestra ciudad, con unos precios muy competitivos. Yo recuerdo cuando se inició esta empresa en la calle Algarve, que entonces se llamaba Aquello Garve y tenía un vendedor que era un artista, más que como esperemos que sea Eric, un artista con la pelota. Entonces había un vendedor allí que se llamaba Manolo, que era fantástico. No llegaba nadie en la tienda que no saliera con algún elito doméstico puesto. Pero en fin, esto es un poco de broma porque dándole las gracias a Milar por su acogida aquí en sus instalaciones. Estamos aquí para la presentación de Eric Aguado, una adquisición de nuestro equipo que esperemos que nos dé el juego que nos hemos enmarcado con él. Eric llega aquí a una familia, que es un club de Jerez, ya se lo digo a todos, y debes de sentirte como una familia, cualquier problema, cualquier cosa que tengas. Este es un club especial y puedes acudir a cualquiera de nosotros que trataremos de ayudarte lo que sea. Y ahora, para hablarnos de las características del jugador, pues voy a pasar con Marc para que os hable un poco de sus características como futbolistas. Primero de todo, agradecer a Milar las facilidades que nos da siempre y la colaboración que tiene siempre con el club. Y esperemos que se pueda ir manteniendo en el tiempo. Y nada, hablando un poco de Eric, primero de todo, decir un poco lo que la gente ya sabe. Y bueno, antes de empezar, me gustaría dejar claro que es un futbolista en el cual sí que es cierto que hay una relación especial, porque al final podríamos hablar de que puede ser mi hermano mayor en España, porque desde los 16 años que hemos tenido esa vinculación, desde que estuvimos en Barcelona, de forma conjunta hemos tenido grandes éxitos, como el torneo de Villarreal, en el cual salimos campeones y demás. Y bueno, siempre es lo que hablamos. Cuando hay una relación especial entre futbolista, director deportivo, jugador, entrenador, pues bueno, siempre es mucho más fácil las cosas a la hora de llegar a un entendimiento. Y eso fue un poco el tema con Eric. Desde que supimos que Jacobo no renovaba, nosotros teníamos claro que teníamos que reforzar las bandas con dos o tres futbolistas y con Eric nos entendimos rápido, ¿no? También la confianza que le ha transmitido el entrenador desde el primer momento. Y bueno, digamos que las negociaciones pueden ser de las más sencillas que hemos tenido en ese sentido. A nivel económico se lleva un entendimiento rápido. A nivel deportivo él tiene una ambición de crecer en España a nivel deportivo y creemos que en Jerez puede dar ese salto. A nivel condiciones deportivas, pues lo conocemos a la perfección. Es un futbolista que puede jugar de falso nueve, de delantero centro, puede jugar en banda izquierda, en banda derecha, segunda punta, de media punta. Nos puede dar muchas alternativas a nivel ofensivo. Y bueno, en ese sentido creemos que es un futbolista que nos tiene que dar determinación en área contraria y eso es un poco lo que buscamos. Bueno, primeramente quería agradecer al club, a la directiva, al cuerpo técnico, a todo en general por este fichaje que habéis hecho conmigo. Y nada, que estoy muy ilusionado por estar aquí y esperemos conseguir todos los objetivos que el Jerez Club merece. Bueno, yo llevo, como dice Mar, ya llevo bastantes años en España, casi 10 años. Y bueno, la verdad que siempre ha sido un poco difícil al principio la adaptación. Pero bueno, gracias a Dios siempre he tenido compañeros, más bien el equipo en general, que me ha tratado súper bien. Y este año también tenemos un muy buen grupo. Entonces de momento estoy muy bien, muy cómodo en estas primeras semanas aquí dentro del club. Bien, la verdad que tenemos un muy buen equipo. Como se puede ver en los entrenamientos hay mucha intensidad, mucha competitividad. Y bueno, yo creo que eso nos va a hacer mejorar día a día. Y de momento estamos muy, muy bien. Yo creo que nos falta también un poco tema físico, un poco que estamos un poco cargados y eso, pero eso poco a poco, para eso está la pretemporada. Pero fuera de eso yo creo que vamos muy bien. Bueno, al final yo creo que la pretemporada está para corregir cosas. Tema tácticos, más que todo el estilo de juego que quiere el míster. Y bueno, es lo que estamos ahora tratando de adaptarnos un poco. La plantilla casi es nueva. Entonces, bueno, un poco ahí con los compañeros, entendernos un poco mejor, pero bueno, yo creo que la plantilla va muy bien. Yo creo que destacaría la intensidad, el compromiso del equipo. Yo creo que vamos a ser un equipo que nos vamos a dejar todo durante los 90 minutos. Y bueno, yo creo que podríamos mejorar un poco más el tema de comunicación, de entendernos en el estilo de juego y ya estaría. Sí, ya estamos preparados para jugar en caso del primer partido y ojalá y esperemos que saquen los tres puntos, que es para lo que estamos entrenando cada día. Y seguramente con el equipo que tenemos lo sacaremos adelante. Bueno, como siempre lo he dicho, Chapin impresiona. Al final es un estadio grande, la afición, desde el primer momento animando al equipo y siempre me ha impactado como tema club. Y bueno, la verdad que cuando me llamó Mar y eso, como él lo dice, fue muy fácil hacer la decisión y siempre me motivó ese tema que se ve mucho el fútbol aquí. Entonces yo creo que eso fue un paso para dar aquí y un salto que puedo dar de calidad aquí dentro del club. Bueno, yo creo que un poco de verticalidad, tema ser rápido, gol, como dice Mar, puedo ser polivalente cuando extremo izquierdo, extremo derecho, media punta, en punta, donde me necesite el míster. Entonces yo creo que eso es lo que puedo aportar más al equipo.